Es una transformación deportiva que hace campeones. Las escuelas, por ejemplo, la escuela de Bahía State, la escuela de la escuela de Castillo y la escuela de discutir campeones, todo lo que hace es que puedan crecer y llegar a ser generados en campeones mundiales. Les agradezco sobre todo a los padres, todos los ganadores de las escuelas.